Es soledad, imposible de sustituir, tiene sin embargo un otro efecto. Le pierde uno miedo a la muerte y la espera, no diré como el de plástico, pero con tranquilidad. Porque sigue creyendo que esa es su esperanza, que ahí volverá a encontrar a aquellos que se fueron. Esta sola idea automáticamente le recupera el ánimo, el énfasis en la vida, la espera de la muerte y la tranquilidad frente a ella. Hay entonces una idea o esta que como todo en la vida, compensa lo que antes dificulta. Por eso, los que lleguen a una vez que es como la mía, no tengan miedo. Se van a acostumbrar a que esa soledad en que caen, la complementan con la expectativa de que nos van a encontrar a solos, el día que estemos en la otra vida. Por eso, ¿qué se siente en realidad? Un día como cualquier otro. Estuve a pensar hace unos minutos, aquí mientras que escuchaba un poco en cruz las conversaciones. El lado derecho ya no tengo oído. Me avisas, me avisas. Los audítulos que le pongo, en cuanto hay el diálogo de la multitud, como le decía el presidente, vea usted los movimientos de cabeza, mesa por mesa. Un dinamismo bárbaro. Todos hablando en simultáneo. ¿Quién va a poder escuchar la palabra? Si aquí todo el mundo habla sin que nadie pueda entender bien claro qué es lo que se dice en su mesa. Porque su mesa son diez personas como mí. Por eso, me gusta percatarme. Por ejemplo, aquí veo a John Pietre. También, yo aplaudí a su padre cuando estaba niño, en Chucuito. Su padre nadaba del Tarsana a la isla San Lorenzo. Y yo aplaudía como criatura, pensando que me iba a escuchar a la distancia que se encontraba. Y la aclamación cuando retornaba a la bahía era realmente indescriptible. Porque el hombre, como su hijo, tenía, no submarinista, sino nadavista, una resistencia bárbaro. Y ahí está junto a un líder del APRA. Tranquilo. Común. Nadie se ha marfrido en esta mesa. Ha habido gente de todos los partidos, y hay. Y ha habido gente que no se ha encontrado desde mucho tiempo atrás, como otra gente. Y se han hablado. Aquí nadie ha consultado a nadie para las nuevas mesas. Han salido de la naturalidad. ¿De quién? Creo que de nuevo es un parque. Pero de domingo, vale mucho más. Los otros han sido seguramente pedidos. Han estado en las indicaciones. Son de ellos. Yo les agradezco a los organizadores la prudencia y la sabiduría que han tenido al escoger a la gente. No importa de qué sentencia o pensamiento. Simplemente, díganse, señores, que donde quieran estar son esos, señores. Gracias por su presencia. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, queridos televidentes de RPP. Estas fueron las palabras del joven centenario Luis Bedoya Reyes, que en vaga la redundancia se está celebrando hace un 100 años en un conocido club en el distrito de San Isidro. Pero, como se sabe, Luis Bedoya Reyes es el fundador del Partido Popular Cristiano y ha sido dos veces alcalde de Lima. Ha estado dando un discurso con su carisma inigualable. Está acompañado del presidente Martín Pizcarra, la vicepresidenta Mercedes Arroz y otras autoridades políticas. Vamos con las palabras del joven bicentenario. También es largo. Hay entonces una cierta limitación. Por eso quisiera abreviar, pensando a tanta gente con éxito que está en esta sala y que si revisen su pasada, verán que los genes nació el bien del éxito del que hoy disfruta, nació con el esfuerzo de los bisabuelos y los abuelos que tuvieron el instinto del éxito, el esfuerzo del convencido, el triunfo del tenaz. Y ellos son una consecuencia de esa generación. ¿Dónde están los bisabuelos? En la clase media, el Perú tiene un compromiso serio en formar y dirige su clase media. Es la sensación de igualdad en el mundo social, lo que las clases medias transmiten a las comunidades nacionales. No se sienten sometidos frente al más grande, no se sienten lejos del que está continuando. Por eso, la clase media es una especie del intermediario que da el abrazo a unos y otros y que junto a ambos viven. Es ella la que nos va a dar unidad en un país dividido, sentido de igualdad en el mundo de la realidad social. Y eso es muy importante en el desarrollo de un país. Los grandes de hoy no se olviden de voltear la vista a quienes fueron sus bisabuelos. Y en cuanto esfuerzo, cuántas veces incluso quebrados y vueltos a levantarse, cuántas veces contrariados por la dificultad y la derrota y volver a la guerra y a levantarse. Por eso, ustedes, los grandes, son herencia de su esfuerzo. Por eso no se olviden de sus orígenes. ¿Por qué? Porque la clase media nuestra es una clase muy numerosa. Es una clase que está haciendo esfuerzo. Y es a ella a la que hay que vivir. Como pivote imprescindible en un esfuerzo por la humanidad, en una sociedad tan contrariada, tan dividida y a veces tan negativa. Desgraciadamente, no hay plan perfecto para poderla unir y al mismo tiempo convertirla en la clase dominante, en el esfuerzo de salir adelante. Otros países como nosotros, que siempre nos sirvieron de comparación paralela, Colombia y Chile, ya nos sacaron una larga ventaja. Veinte años de ventaja. ¿Y qué decir de países que estaban hace cuarenta años por debajo de nosotros? Tipo Corea, del sur, hoy, varias veces multiplicadas por encima de nosotros. ¿Qué es lo que nos ha ido, lo que nos ha hecho fallar? ¿La persistencia de los pocos que se esfuerzan? No. Esa ha sido sostenida y ha sido gracia.